Hola amigos del canal Random, hoy tendremos un vídeo sobre la tercera película de un auténtico desgarramantas con un garcio, porque hoy hablaremos de... Candyman 3, el día de los muertos. Deeeentro vídeo. La película comienza con Caroline teniendo un sueño, en el que tras levantarse de la cama e ir al baño, se encuentra con Candyman que la ataca. Un sueño con errores, al entrar al baño se cierra la puerta y se rompe, pero luego vemos que la puerta está perfectamente. También podemos ver reflejados en el grifo de la bañera, los focos del equipo técnico. Caroline despierta del sueño y se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos cuente la historia de Candyman, además de revelar que era su tatarabuelo, ya que ella es la niña que vimos al final de la segunda película. Que por cierto, si aún no la viste, pausa el vídeo y pincha aquí. En fin, que Caroline y su amiga se colocan frente al espejo y están a punto de invocar a Candyman. Al igual que su tatarabuelo, Caroline se dedica a pintar y expondrá la obra de su antepasado en una galería, en la que intentan aprovechar el nombre de Candyman como gancho durante las celebraciones del Día de los Muertos, aunque la chica está enfadada porque ella quiere hablar de sus obras y no de leyendas. Durante la noche se celebra la presentación de las obras de Daniel Robitaille, y Miguel, el dueño de la galería, nos cuenta la historia de Candyman otra vez. Aunque hay cosas que cambian con respecto a la película anterior, como que en esta ocasión era de noche o que lo ataron a un árbol, y no se menciona nada del espejo de la segunda película. ¿Continuar con la historia de la saga? Bah, ¿para qué? En fin, que el pellizca bombillas de Miguel desafía a la gente a que diga Candyman cinco veces frente a un espejo. No os perdáis como aplaude este fan de Candyman, ¿eh? Madre mía. Miguel obliga a Caroline a decir Candyman frente al espejo cinco veces para que demuestre que no cree en el mito. Pero vamos a ver, ¿no te dijo tu madre lo que le pasó a tus abuelos, a tu padre y a tu tío? Es que me resulta increíble. Mamá, mamá, ¿cómo mullé papá? Le atravesó Candyman con un garfio. Pues cuando sea mayor diré Candyman cinco veces frente a un espejo, porque soy gilipollas. En fin, que después de nombrarle cinco veces, el espejo se rompe, y aparece un fracaso con un garfio al que tienen que sacar de la galería. Aunque finalmente resulta ser un actor al que contrató Miguel. Mientras la rubia espera el metro, aparece Candyman entre un enjambre de abejas en un croma bochornoso. Porque claro, esta película salió directamente a vídeo y se ve que no había mucho presupuesto para los efectos especiales. Mención especial a cómo se nota claramente que el actor sujeta el garfio con una mano, porque tiene el brazo más largo que el otro. Aunque la cosa puede ir a peor, porque Caroline mira hacia el túnel. Pero si nos fijamos bien, la imagen está invertida, ya que el plano es el mismo que por donde entró Candyman con las abejas. ¿Es cosa mía o no hay vigas para el tren en el suelo? ¿Los vagones flotan también gracias a las abejas o cómo va esto? En fin, que Candyman le dice que debe creer en él. Y la chica se despierta en un banco al que la habrán llevado las abejas, yo que sé. El banco estaba frente a la casa de Miguel, el cual está muerto junto a su acompañante, ya que resulta que por la noche se les apareció Candyman y los reventó. Fijaos en la chica que estaba con él, que tiene unos cuantos pegotes en la cara para que parezcan abejas. Llega la policía e interroga a la chica, la cual está fumando sentada en el sofá. Parece que les da igual que se pueda contaminar la escena del crimen. Llega otra pareja de detectives que se quedan con el caso, y le dicen a Caroline que alguien ha robado todas las obras de la galería. Además, también le preguntan por el actor. De vuelta a su casa, ve una abeja dentro de una bombilla, la cual estalla. Aunque vemos que justo antes de que la bombilla reviente, la abeja ha desaparecido. Caroline corre al oír a su compañera gritar, pero resulta que estaba ensayando. Al hablar con Tamara, le cuenta que antes de que muriera su madre, le dijo que debía destruir el mito, ya que parece ser que Candyman siempre vuelve porque a la gente le sigue llamando. Pero, ¿no se suponía que su alma estaba en el espejo que rompieron? ¿Y qué le pasa a la madre? ¿Cuándo perdió la cordura? Ahora llega David, el actor que contrató Miguel, el cual le pregunta a Caroline qué fue lo que le dijo a la policía, ya que creen que él es sospechoso. Pero este tío, ¿cómo sabía dónde vivía la rubia? La parejita se va en busca de información sobre una banda que se supone que robaron los cuadros. Y ya de paso vemos que la rubia se teletransporta, pues porque sí, porque es gratis. David va a hablar con un tal Tino, que será el padrino del barrio, vete tú a saber. Mientras Caroline tiene una visión con Candyman, donde además también está su madre. La rubia le cuenta lo ocurrido a David, y vemos que ha debido cambiar de marca de tabaco, porque la cajetilla es distinta a la que vimos antes. Ya sabéis chavales, fumar es malo. ¡Consejo random! David lleva a Caroline a conocer a su abuela, que además de ser curandera, tiene menos dientes que barbudes, y le dice que le persigue un espíritu muy poderoso y que tiene que enfrentarse a él. ¡A dormir señora! David también le presenta a su hija Cristina y le dice que la madre murió. En fin, que se van, y tienen un encontronazo con el detective, que para sorpresa de todos, es un calvo malvado. El chaval acompaña a la rubia a su casa, pero ella no quiere quedarse sola. Así que David con todo el dolor de su corazón, se toma unos pelotazos con ella. ¡Ay chihuahua! Total, que se ponen a... a afilar el garfio, ¿eh? Y mientras tanto, la niña con la loca de su abuela. ¡Padre del año! De repente aparece Candyman, y le dice a la chica que sea su víctima. Entonces Caroline se despierta, y le dice a Tamara que Candyman se ha llevado a David. Pero la amiga no la cree, y eso se merece un premio. ¡Hala! Muerta. La policía arresta a Caroline, y la chica insiste que el asesino fue Candyman, con lo que el policía le pega con furia cálvica. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos al detective sujetando a la vigilante de la playa con las dos manos, pero al cambio de plano, la agarra solamente con la izquierda. ¡Realismo! El detective no se cree lo de Candyman y se burla de Caroline, pero se asusta al ver a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. ¿Quieres un dulce? El policía muere, y Candyman le dice a su tataranieta que nunca la creerán. Así que le regala las llaves para que se libere, y la chica sale del coche del detective. Por lo visto, Candyman se llevó a David, al cual parece que usará como moneda de cambio por la vida de Caroline. Sí, claro, la chica se va a sacrificar por un random al que conoció hace dos días. La chica playboy llega a la casa de la abuela de David, y tras refrescarse, se pone la ropa que hay colgada en una percha por el poder del guión, y que sorprendentemente es de su talla. La señora le hace cosas de curandera, pero lo que me sorprende es que no le pregunte por su nieto David, y es que debe estar hasta los pepinelos de él, siempre dejándola sola con su nieta, mientras él anda por ahí bebiendo y mojando el churrasco. En fin, tras un acertijo sobre el bien y el mal, Caroline llega a la conclusión de que necesita los cuadros que dibujó Candyman. Tino llama a casa de la abuela, y dice que uno de los ladrones de cuadros quiere hablar con Caroline. Llega la policía, y la muchacha se escapa por la escalera de incendios, mientras se celebra el día de los muertos. ¡Ey tú! ¿Qué miras? Caroline ve a Candyman entre la multitud, e intenta usar al espíritu de la madre para atraerla. La chica huye, y Samuel amenaza a un tío random al que confundió con Caroline, lo que provoca que intervenga el detective Jamal. ¡Menuda confusión, eh! ¡Son dos gotas de agua! Dejad en comentarios cuál creéis que es la auténtica Caroline, ¿la de la izquierda o la de la derecha? La rubia va al bar de Tino, y habla con uno de los ladrones, que dice dónde están los cuadros. Aunque podemos ver que Tino se está fumando un puro, al cambio de plano lo tiene en la mano, y luego de nuevo en la boca. ¡Cutres! ¡Chapuceros! En fin, que la chica va a un edificio abandonado donde los ladrones guardan las pinturas. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! ¡Pues claro, es una trampa! Resulta que hay una pandilla que quiere honrar a Candyman por el Día de los Muertos. Entre ellos está el que no sabía aplaudir, y una de las seguidoras dice Candyman cinco veces frente al espejo. Vemos que la chica tiene su mano izquierda sobre su brazo derecho, aunque luego no. Total, que aparece Candyman y se los carga a todos. ¡Hala! ¡Todos muertos! La chica vuelve a despertarse por enésima vez en la película y descubre que Candyman se ha llevado los cuadros. ¡Vete tú a saber cómo! Así que agarra el gancho de carnicero de un cadáver. Ya sabemos que lo de pensar no se le da bien a esta muchacha, pero no sé, irte por ahí con un gancho cuando la policía te está buscando por asesinato... ¡Llámame loco! Pero a mí no me parece buena idea. La chica va al lugar donde Candyman retiene a David, y allí encuentra los cuadros frente a unas velas como si aquello se tratara de un altar. Sí, claro, velas, habrá ido Candyman al supermercado a comprarlas y ya de paso a por unas cerillas para encenderlas. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Luego se encuentra a David colgado como un chorizo y lo consigue bajar. Y sí, esto es otro fallo de continuidad. Candyman vuelve a dar la turra repitiendo lo mismo, que sea su víctima, que será recordada eternamente, que si su abuela fuma, bla bla bla. En fin, que la chica reacciona y se dirige hacia el cuadro, pero Candyman, incomprensiblemente, en lugar de impedirlo, se queda irrogándole. Y claro, la muchacha destroza el cuadro y Candyman explota... pues porque sí. De repente llega el detective Samuel, al que han expulsado de la policía. El cómo ha descubierto dónde estaba Caroline no lo sabe ni el guionista. En fin, que cuando va a asesinar a la rubia, llama al disparar al calvo malvado. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Desde dónde ha disparado? Vemos que el policía tenía por medio un barril, plásticos y más cosas random. ¡No puede haberle dado ni de coña! ¿Y cómo sabía ya mal dónde estaban? ¡Que alguien traiga al guionista, por favor! Total, que como el calvo tenía un garfio de carnicero, Caroline dice que el expolicía era Candyman, destruyendo así el mito. Al final, la chica se despierta una vez más y celebran el Día de los Muertos junto a la lápida de la madre de Caroline. ¡Madre mía, por favor, pero qué saga! ¡A partir de ahora la llamaremos Truñomán! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.